¿De qué manera la inteligencia artificial está impulsando y transformando la innovación en diversos sectores? Yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que la inteligencia artificial ya lleva bastantes años, así nosotros no seamos conscientes de eso, impulsando la innovación y sobre todo en aquellas tareas que exigen demasiado tiempo y coordinación. Yo creo que una de las cosas más importantes y donde no nos hemos dado cuenta y es que en la parte logística, que es una parte que causa muchísimos problemas en las grandes empresas y que tradicionalmente e históricamente es la que más ha tenido problemas, ha sido la más impactada por el tema de la inteligencia artificial. No solamente porque reemplaza las máquinas, sino porque rápidamente detecta dónde hay un problema y dónde se puede corregir. Entonces es muy gracioso porque muchas personas tenían miedo de que ahí se reemplazaran, se eliminaran puestos de trabajo, pero se han reemplazado porque han generado nuevos puestos de trabajo que tienen que vigilar a estas máquinas. Hay máquinas, un brazo robótico, lo único que tienen que hacer es cambiar y saltar, pero sin embargo necesitas un supervisor. Entonces yo creo que la logística ha sido donde más ha impactado, pero en los procesos de innovación actuales es en aquellos donde requieres mayor ideación y donde mayor tiempo se pierde que finalmente es falta de productividad. Entonces, por ejemplo, recurrir a ideas y a pensar hoy existen muchos sistemas de inteligencia artificial que te pueden apoyar en ese proceso, o sea, que ayudan que tu innovación sea muchísimo más rápida. Y yo creo que finalmente lo que necesitan las empresas son productividad, las empresas necesitan producir más, pero producir mejor. Y creo que en eso la inteligencia artificial viene a solucionar esos problemas donde los humanos, digamos, nos tomamos muchísimo más tiempo. Te lo digo yo personalmente, por ejemplo, que escribo, escribo mis conferencias, escribo artículos, escribo artículos científicos también. Es algo que te quita mucho tiempo porque necesitas un proceso de reflexión mientras busca la idea, la coordina y todo. Entonces hoy encontrar, por ejemplo, sistemas que te pueden ayudar en la recolección de ideas y que eso te quita por lo menos, no sé, cinco o seis horas de trabajo y que hace que tu trabajo sea muchísimo mejor creo que es importante. Entonces yo creo, yo no soy de las convencidas que la inteligencia artificial sea tan maléfica como la queramos per se, porque finalmente la inteligencia artificial es un instrumento sobre el cual nosotros tenemos que aprender a utilizar. Y yo siempre leo a las personas, recuerda que quien despide en una empresa no es la inteligencia artificial, es el dueño de la empresa. Entonces, finalmente, a lo que le tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial y el mayor riesgo que tenemos hoy con la inteligencia artificial es no aprovecharla de la mejor manera. ¿Cuáles son los posibles escenarios futuros en los que la integración de la inteligencia artificial puede tener un impacto significativo? Yo creo que finalmente el gran impacto negativo evidentemente es que van a desaparecer muchos puestos de trabajo y que va a haber mucha gente que va a salir de trabajos y que desafortunadamente por su formación o no formación se van a ir a un paro de larga duración si no logran, digamos, restablecer unos nuevos aprendizajes que tienen que ir acorde al momento en que vivimos, ¿sabes? O sea, ya digamos que la universidad llega a ser un paradigma y las personas tienen que preocuparse más por la transformación mental y por la transformación de sus skills que por ir a una universidad o hacer un máster. Y yo creo que los humanos históricamente tememos al cambio y el problema es que en este momento las personas que temen al cambio son esas personas que no van a lograr entender y ubicarse en un mundo laboral. Porque el mundo laboral te exige hoy una reflexión intelectual de dónde puedes tú aportar al mundo laboral. O sea, ya se acabó la época en donde tú llegabas a una empresa y la empresa te ubicaba en el sitio. No, hoy tú tienes que llegar a saber cuál es el trabajo y en qué parte de esa cadena de valor puedes llegar. O sea, si una filósofa como yo encontró su espacio, ¿cómo no lo van a encontrar las otras personas? Ahora, eso te requiere un trabajo y muchas personas tal vez no están preparadas para ese trabajo crítico de pensar cómo mi trabajo se puede cruzar o cómo puedo yo aportar a la inteligencia artificial. Eso es un poco desde el punto de vista negativo. Ahora, desde el punto de vista positivo, yo creo que los humanos durante muchísimo tiempo hicimos trabajos que requerían mucho tiempo y que requerían mucho esfuerzo y que realmente nos desgastaban. O sea, piensa tú, hablemos de mineros, o sea, piensa tú las personas que limpian las alcantarillas. O sea, son trabajos poco dignos. Hasta hace muy poco teníamos, digamos, personas que trabajaban como obreros en empresas que eran trabajos que eran poco dignos para las personas. Entonces, cada vez lo que nosotros vemos con la inteligencia artificial es que los trabajos serán más especializados, pero sobre todo que van a requerir, digamos, una nueva forma de pensar y una nueva forma de trabajar. Entonces, yo creo que tenemos, todavía no hemos entendido que nosotros estamos cambiando de era. O sea, lo que pasa es que cuando uno históricamente no sabe cuándo cambia de era. O sea, nosotros hablamos de la revolución industrial, pero la revolución industrial nadie en ese momento sabía que esa era la revolución industrial. Somos nosotros los que nos hemos nombrado y nosotros estamos a puertas de la era de la inteligencia artificial y eso nos requiere una nueva forma de pensar y de entender el mundo y de entender nuestro puesto en la humanidad. Nosotros los humanos hemos estado a la cabeza de la cadena alimenticia durante muchísimo tiempo y digamos que siempre hemos pensado que el mundo y las cosas y todo giraban en torno a nuestro, pero resulta que ahora hay algo que puede empujarnos o puede ponernos al lado y eso nos desestabiliza. O sea, ahora, ¿cómo vamos a ser nosotros para entender ese nuevo puesto del hombro en el mundo? Nosotros tenemos que replantearnos y no podemos seguir diciendo, no, es que yo odio la tecnología, yo no voy a cambiar y yo me quedo así. Pues si te quedas así, pues muy seguramente vas a ser un paria de la sociedad. Ahora, lo que nosotros tendríamos que sentar y hacer es pensar intelectualmente, éticamente y desde el punto de vista más humano, cuál va a ser nuestro nuevo puesto en la humanidad con algo que ya no es algo más que una herramienta, porque son sistemas que pueden llegar a tomar decisiones con nosotros. Y de esta reflexión depende todo nuestro futuro, porque si nosotros seguimos pensando que lo de la inteligencia artificial no es con nosotros, pues muy posible no sea con nosotros. Pero si nosotros hoy nos sentamos a pensar cuál es nuestro puesto, pues podemos empoderarnos y lograr hacer que, así como hace poquito tuvimos la primera ley de inteligencia artificial, exigir a las grandes empresas tecnológicas que no abusen de nuestros datos, exigir a las empresas tecnológicas que no despidan tantas personas, que saquen más puestos de trabajo y que tengamos una responsabilidad social, ya no corporativa, sino humana. O sea, ya no podemos pensar únicamente que el planeta se va a acabar por el cambio climático. El problema es la inteligencia artificial, lo tenemos que pensar en la misma manera. Y tenemos que pensarlos como humanos y pensar cómo es que vamos a crear un nuevo futuro en donde máquinas y humanos podamos convivir. Considerando el papel cada vez más relevante de la inteligencia artificial en la toma de decisiones empresariales, ¿cómo pueden las organizaciones garantizar que la implementación de esta inteligencia artificial en procesos innovadores no solo sea eficiente, sino que también ética, transparente y socialmente responsable? La toma de decisiones actualmente en las compañías, y es algo que la inteligencia artificial nos ha aportado, es básicamente porque la hacemos en datos. Nosotros tenemos unos algoritmos que tienen unos sistemas que se llaman la toma de decisiones automatizadas, que es algo maravilloso. Si nosotros no tuviéramos hoy una toma de decisiones automatizada donde el hombre no está incluido en esa toma de decisiones, pues no tendríamos cómo alimentar el planeta, no nos podríamos transportar, nadie manejaría los semáforos, nadie podría darnos una cita. Entonces, en esos casos es maravillosa la toma de decisiones automatizadas. Ahora, existen situaciones en donde esa toma de decisiones automatizadas se hace muy delicada porque puede discriminar, porque puede ser no inclusiva y porque puede vulnerar nuestros derechos humanos. Entonces, tenemos que entender que hoy en este gran mundo digital los algoritmos son esa vía por la cual se transportan millones de datos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy con los algoritmos? Tenemos varios problemas y uno es el sitio de donde nosotros tomamos los datos. Si nuestros datos son propios, nosotros estamos en el deber ético de revisar que esos datos no estén sesgados o que no hagamos una perpetuación del sesgo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? O sea, ¿cómo podemos hacer que esa toma de decisiones implemente modelos éticos para que no sesgan? Pues, digamos que en toda esa cadena de custodia siempre tiene que haber una toma de decisiones automatizadas y después de eso tiene que haber un estudio, digamos, una metodología humana que permite detectar en dónde está fallando. Y esa es la forma de entender si acá y si esto está fallando acá, pues, antes de que pase al segundo paso, tenemos que hacer que esto no pase al segundo paso, sino que tenemos que mejorarlo o ver cómo lo solucionamos. O sea, ahí tenemos que, antes de hacer ese segundo paso, tenemos que tomar una decisión para no hacer que sigamos teniendo problemas con los datos. Hoy en inteligencia artificial se habla de data epic y son todos esos modelos que permiten que los datos se traten de manera ética. Nosotros, uno de los gran problemas que tenemos es que cuando hablamos de datos pensamos en cifras, pensamos en números, pero no podemos olvidar que los datos provienen de personas y por eso los datos son personas. Frente a la rápida evolución de la inteligencia artificial, ¿cuáles son los desafíos específicos que las empresas se enfrentan al buscar integrar tecnologías avanzadas en sus procesos innovadores? ¿Y cómo pueden superar estos desafíos para maximizar el impacto positivo de la inteligencia artificial en la innovación? Yo creo que es gracioso lo que te voy a decir y te va a sonar extraño, y es que cuando yo voy a una empresa que quiere comenzar y meterse en el sistema de inteligencia artificial y me siento con el gerente y me dicen no, es que yo quiero poner inteligencia artificial en la empresa, pero ¿qué es exactamente para lo que quieres la inteligencia artificial? No, 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 para todo yo. No, 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 no. ¿Sabes? Entonces esto es como si a mí me doliera algo en el cuerpo y entonces me dieran un paracetamol para por si acaso, ¿sabes? Te hace para todo el cuerpo. No. Y yo creo que el primer gran desafío que tienen las empresas es aprender a pensarse a sí mismas y entender y conocer muy bien su core business. O sea, si tú no, digamos, la inteligencia artificial es una herramienta que te puede ayudar en un proceso específico que tú necesites, ¿sabes? O sea, existen tantas clases de inteligencia artificial como animales en un zoológico. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es hacia dónde quieres que evolucione tu negocio. O sea, ¿cuál es el primer problema que tú quieres solucionar en tu negocio? O sea, porque si tú piensas que tu negocio es maravilloso, entonces no necesitas inteligencia artificial. Ahora, si tú me dices, mira Liliana, es que tengo un problema en, por ejemplo, en logística. Entonces, tú así estudias cuál es tu problema en logística y muy seguramente encuentres una parte de la inteligencia artificial que te puede hacer que ese problema se solucione. Luego me dices, no, es que tengo un problema en ventas. Quiero vender más. Entonces, primero hay que detectar el problema por el cual no vendes más. Es capacidad, no tienes la suficiente capacidad de producción, no tienes las personas, no tienes los sistemas. Y una vez entiendas ese problema, la inteligencia artificial puede llegar a solucionar ese problema. Tal vez no tengas ningún problema aparente, pero tú quieres ir más rápido, quieres tener todos los sistemas digitalizados, pues claro, entonces empieza primero por la parte, digamos, más compleja de tu negocio, por las finanzas, o por recursos humanos, o por lo que sea. Entonces, el primer gran desafío en la innovación es saber qué quieres innovar. Porque la innovación no es como un dios que viene y se implanta en la compañía y hace así, y ya, apareció esto. Como primera medida. Segunda, porque de acuerdo a lo que tú quieres, tú tienes que salir a buscar la herramienta. O sea, no es como que uno llama a la compañía y dice, sí, buenas, quiero una solución de inteligencia artificial para mi empresa. Sí, ya se la enviamos y usted la instala. No, esto no es un Windows. O sea, tú necesitas saber cuál es, o sea, tu negocio y el core de tu negocio y los problemas de tu negocio son los que determinan qué sistema de inteligencia artificial necesitas y no al contrario.